El me abrió la puerta, entró directo a mi cuarto. Yo estaba en la cocina y cuando yo vi la puerta abierta, vi la luz prendida en mi cuarto y cogí para allá. Estaba detrás de la puerta y él me dijo que andaba buscando una paloma a las 8 de la noche. Dentro de la habitación, dentro del departamento. Y yo le agarre a la puerta y le di dos o tres cacazos y entonces él salió y lo agarre por el percueso y lo llevaba dándole cacazos entre la pared, pero en el comedor se me zafó y se fue. ¿Cuánto le llevó él? Cuatro mil dólares. ¿Qué confianza tenía él? Nunca, nunca lo había visto. ¿Cuándo se sorprendió que vio a ese hombre ahí dentro de la habitación? Por eso mismo fue que lo agarre por el percueso, porque yo nunca se había metido a robar en mi casa. Me puse nerviosa y lo agarré. ¿A qué hora fue eso, mi doña? De siete y media a ocho. ¿Qué día fue ayer? Jueves, no. El jueves. Tenemos pares de días en esto. Entonces, tiene un pares de días. ¿Y qué ha recuperado? No, yo no. ¿Y cómo le di en seguimiento? ¿Ustedes mismos ubicaron? No, buscando policía. Fueron a mi casa y de ahí cogimos otra casa. ¿Has recuperado algo ya del dinero? Bueno, ahí di que encontraron trescientos, no sé. ¿Trescientos dólares? Sí. ¿Cuántos? Ay, ya, ya, ya. Ok. ¿El nombre es suyo? ¿Cuál es, mamá? ¡No me grabe, Gaby! Cuando Andriza vea eso, se pone loco, ¿no? Está bien, está bien. No me grabe, Gaby.